hola mi gente de youtube como están hoy les tengo un vídeo para compartir e informarles acerca del equipo que uso yo para la cacería vamos a empezar con el con el rifle el rifle es un 28 nozzler el lente es un srotsky el modelo es x5 mis viniculares son hechos por srotsky y es el modelo 1042 y el wrench el spade scope que tengo aquí atrás es una srotsky y es 20 por 60 por 65 milímetros el fray para también que está a mi espalda es hecho por una compañía que se llama pro master y el modelo es xc 525 c y este es este el material es carbón el pamhet que bien es hecho por una compañía que está en arizona se llama outdoorsman a la compañía de balas que utilizo es cutting edge este es el tipo de bala el tipo de bala que estoy utilizando yo que utilizo yo es se llama laser max y son 185 grains y esa generation 2 so este es el cartucho ya ya finalizado el backpack que utilizo es mountain gear y ellos están en idaho se los recomiendo y el modelo es 3500 bueno mis amigos ahí tienen el equipo que utilizo y me gustaría entrar un poquito más en detalle en relación a cada uno de estos equipos y para darles un poquito más de información bueno empezando con el rifle el rifle el rifle que ven ustedes aquí lo mandé a hacer lo mandé a hacer en una compañía en colorado y yo 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 conseguí todos los componentes la caja esta es hecha por macmillan tiene tiene también el cañón está hecho por una compañía que se llama proof research la acción está este está hecha por el modelo es predator y lo hacen en texas esta esta acción todo este setup me ha dado muy buen resultado a mí a través de los años y es un es un rifle muy exacto puedo tirar en referencia en referencia a moeis a medio moe a 100 yardas que viene siendo como un poquito menos de media de media de media pulgada a 100 yardas entonces a muy buenas muy buena exactitud tengo un alcance de mil mil doscientas yardas sin ningún problema normalmente o sea tiene un alcance excepcional pues ahí tienen el rifle continuando con con el scope el scope él es hecho por serosky es el modelo x5 y es uno de los mejores scopes que hay en el mercado específico le da lo que serosky es conocido en la industria es que es uno de los líderes en calidad en relación a la calidad que usted puede ver a través de venucular es sparring scopes scopes para rifle o sea tienen una una exactitud y una claridez incomparable todo esto este sistema que tengo yo es este turret que ven aquí este es un turret que mande hacer es custom está hecho en yardas entonces básicamente este este vinicular tiene tiene la capacidad de darme la distancia entonces si yo tengo un un target a 200 yardas a 300 yardas a 500 yardas lo único que tengo que hacer aquí mover a esa distancia y ahí voy a estar pegando exactamente entonces es un sistema sencillo simple de usar y este que es muy efectivo que es lo más importante ahí tienen ahí tienen esa combinación los viniculares como ya le como ya le mencioné este este es el hecho por serosky es el modelo 1042 a y tiene tiene un alcance de mil hasta mil mil 200 yardas que me puede dar la distancia entonces muy muy importante para cuando anda uno cazando el sparring scopes como les mencioné 20 por 60 por 65 está hecho por serosky una claridad es incomparable la ventaja de un sparring scopes que si usted está cazando y está viendo animales en en una distancia a una milla a dos millas con el sparring scope tiene la oportunidad usted de verificar el tipo de venado que es que es que es que qué tan grande está y si realmente es algo de lo que usted anda buscando y una vez que usted decida que ese es el animal pues lógicamente que va a poner un plan y de cómo de cómo llegar llegarle más cerca al animal que está viendo verdad el tripod pues está hecho por la compañía de promaster tiene tiene una una altura yo mido seis pies y con ese con ese con ese sparring scope técnicamente me llega a mi altura puedo acomodar mi sparring scope inclusive puedo acomodar también poner mis mis viniculares también con el sistema este de de outdoorsman eso muy interesante el panget también es hecho por outdoorsman y básicamente lo que me hace lo que me hace posible de hacer es rotar también darle vertical también se mueve verticalmente entonces puedo ajustar con una precisión exacta esos movimientos eso les recomiendo la compañía de outdoorsman las balas ya les mencioné el tipo de bala esta esta bala es hecha de cobre entonces la puedo utilizar aquí en california en cualquier otro estado entonces para no estar para no tener diferentes cartuchos para california y cuando vaya a diferentes estados a cazar pues utilizo este este sistema y me da los resultados que ando buscando buscando aparte de que cuando uno casa con con este cobre no que es pues 100% copper pues también hay menos riesgos de consumir plomo porque porque si uno utiliza las balas de plomo que son permitidas afuera del estado de california pues también hay ese riesgo de la contaminación y las y los peligros que hay cuando cuando uno consume carne con 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 bala de plomo entonces hay es otro tema pero es algo a considerar pero es muy importante para mí pues lógicamente es muy importante eso por eso es que uso estas balas de de plomo digo de copper de cobre 100% entonces no me preocupa esa situación en ese aspecto para mí la la el el backpack que tengo pues es una compañía que está basada en Idaho es una pequeña una compañía pequeña exo mountain gear se la recomiendo son son backpacks muy efectivos que son especiales para para este para este tipo de actividades el modelo que yo tengo es 3500 es un modelo que ya tengo varios años con ella con 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 este backpack entonces ellos pues lógicamente han estado evolucionando actualmente tienen tienen otros otros modelos parece que ya no hacen este 3500 actualmente pero chequen su website y este si les interesa normalmente este backpack se extiende y puedo hacer desde la puedo traer desde un día a o sea donde uno entra y sale a o está casando de la carretera y camina una milla dos millas y regresa a este backpack es ideal está está no pesa mucho y también tiene la capacidad de de meterle ah suficiente equipo para durar tres cuatro cinco hasta siete días en las montañas y así es así es que su estilo de cacería es ok mi amigos pues ahí tuvieron un poquito más de de información en relación a a cada uno de estos equipos tengo algo algo nuevo que no he utilizado ah acabo de de conseguir este 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 vinicular ah este este es hecho por una compañía que se llama ah 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 perdón el modelo es ah el racer y es el 18 por 56 esta compañía es Vortex esta compañía ah tiene tiene garantía de por vida ah cualquier cosa que le pase al a su al equipo que haya comprado de esa de de ellos este se lo se lo arreglan o se lo cambian ah sin ningún costo y es de por vida si no lo pueden arreglar se lo se lo se lo se lo reemplazan entonces y la calidad de este de estos viniculares como les digo no no los he calado todavía en 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 el cerro en las montañas pero tengo tengo familiares y amigos que usan este esta marca de Vortex y pues a ellos este les encanta el el servicio que les da y la confianza de tener algo de que está garantizado de por vida eso es muy interesante y este año la si esta temporada que viene de cacería tengo tengo planes de incorporar este vinicular en a mi sistema y todavía no estoy seguro que es lo que es lo que voy a que es lo que es lo que me va a dar edad pero pero una de las de las expectativas que tengo es de que voy a tal vez a dejar este en la troca y me llevo este cuando este vinicular que es 18 por 56 que técnicamente puedo identificar cualquier cualquier animal hasta 1500 yardas con un nivel de exactitud verdad o sea para identificar las puntas que tiene todos los detallitos que a veces uno anda buscando que son importantes esto todavía no lo no lo he verificado entonces estoy estoy apenas este tratando de usarlo y ver que que resultados me va a dar más adelante les voy a compartir los resultados que adquiera este es un radiocito que tengo también se los recomiendo está hecho por una compañía los puede encontrar en Amazon este es el modelo la compañía es BAUFENG es B-A-O-F-E-N-G el modelo es 5RTP se los recomiendo muy buen alcance y tiene muchas muchas opciones para usted cuando esté hablando cuando se necesita usted comunicar con sus compañeros o algo por ejemplo para utilizarlo en relación a seguridad también es muy importante y pues es una buena opción de tener ahí está amigos pues este es el equipo me gustaría entrar en detalle con todo estos con todo con todas estas componentes de lo que es mi equipo pero se me tardaría mucho más cualquier pregunta no se olviden de hacerme un like y suscribirse a mi canal y los invito a que a que sigan apoyando y les doy muchas les doy las gracias por hacerlo y nos vemos nos vemos pronto en el siguiente vídeo hasta hasta pronto y que tengan un buen año de cacería 2023 hasta pronto Javier ¡Gracias!